He guardado en una caja de cristal algún recuerdo nuestro Y tres o cuatro piedras de cuando bautizamos en el mar Aquel amor de locos que nos pedía arena Nos inventamos lo demás, corrimos pa' poder llegar por alejarnos sin conciencia Y ya no sé cómo será, tal vez te espero y nunca vuelvas Tengo la noche encendida, un beso y la luna en la ventana Por si vuelves a mis sueños, porque tengo la fuerza y la vida Las ganas y el corazón, aunque sé muy bien que no te tengo amor Te tengo amor, no te tengo amor Y renuevo la esperanza una vez más de abrazar tu risa durmiendo las horas Desde esta habitación que fue un volcán, aún siento tu brisa Feinando mis caricias Recordaremos la canción, la que nos hizo desnudarnos sin temor a la inocencia Y ya no sé cómo será, tal vez te espero y nunca vuelvas Tengo la noche encendida, un beso y la luna en la ventana Por si vuelves a mis sueños, porque tengo la fuerza y la vida Las ganas y el corazón, aunque sé muy bien que no te tengo amor Te tengo amor, te tengo amor Y no te tengo amor Y tengo la fuerza y la vida Las ganas y el corazón, te tengo amor Tengo la noche encendida, tengo la noche encendida Tengo la fuerza y la vida Las ganas y el corazón Subtitulado por Jnkoil